Muy buena gente linda, acá les habla su amiguito Clou del canal de Jump of Time y hoy vamos a analizar los 5 juegos más vendidos de cada consola de la generación actual. Así que no damos más vueltas y empezamos. Antes de arrancar les quiero aclarar cómo vamos a manejar la dinámica de este video. Por un lado, las ventas que vamos a exponer se basan en estadísticas mundiales que conocemos a día de hoy que se estrena este video, el 15 de agosto. Si ves el video más adelante, tené en cuenta que lo más seguro es que los números de las ventas y la posición de los juegos van a variar. Por el otro lado, y como les comenté anteriormente, vamos a exponer los 5 juegos más vendidos de cada consola de la actual generación. Es decir, Playstation 4, Switch y X1. Y lo haremos en el orden de menos vendidos a más vendidos. Una vez que terminemos de exponer las ventas de todos los juegos, les voy a dejar un análisis y una opinión personal sobre este tema. Así que basta de chachara y arrancamos con el puesto número 5. Para la consola Playstation 4, tenemos de la mano de Activision a Call of Duty World War 2, con un total de 13.400.000 unidades vendidas. Este popular shooter volvió a sus inicios, enfocándose en la Segunda Guerra Mundial. Por el lado de Switch, tenemos a Pokémon Espada y Escudo, vendiendo un total de 18.220.000 unidades. El popular RPG de la mano de Game Freak volvió con nuevos Pokémon y áreas nuevas por explorar. Mientras que en X1, y de manera exclusiva de la mano de Microsoft Studios, tenemos al popular juego de conducción del mundo abierto, Forza Horizon 3, vendiendo un total de 3.670.000 unidades. Y vamos por el puesto número 4. Por el lado de Playstation 4, el cuarto juego más vendido es Red Dead Redemption 2, vendiendo un total de 13.940.000 unidades. De la mano de Rockstar Games, el juego nos plantea un inmenso mundo abierto enfocado en la onda western. En Switch, el cuarto juego más vendido es The Legend of Zelda Breath of the Wild, vendiendo un total de 18.600.000 unidades. La popular franquicia de Nintendo volvió con un mundo abierto inmenso y con mecánicas jugables nuevas. Si nos enfocamos en el cuarto juego más vendido de X1, tenemos a Fallout 4, vendiendo un total de 4.840.000 unidades. El juego fue desarrollado por Bethesda, siendo el género Roll y acción en primera persona. Puesto número 3. En Playstation 4, tenemos de vuelta otro juego de Activision. En este caso, hablamos de Call of Duty Black Ops 3, que vendió un total de 15.090.000 unidades. En Switch, el tercer juego más vendido es de su popular franquicia de peleas. Así es, hablamos de Super Smash Bros. Ultimate, vendiendo un total de 19.990.000 unidades. El tercer juego más vendido de X1, pertenece a la popular franquicia exclusiva de Microsoft en primera persona. Así es, hablamos de Halo 5, Guardians, vendiendo un total de 5.090.000 unidades. Y llegamos al segundo juego más vendido de cada consola. Por el lado de Playstation 4, tenemos al popular juego en tercera persona, basado en la acción y aventuras, exclusivo de Sony y desarrollado por Naughty Dog. Así es, hablamos de Uncharted 4, a Thief's End, vendiendo un total de 16.250.000 unidades. En Switch, el segundo juego es del género simulador de vida. Así es, hablamos de Animal Crossing New Horizons, que vendió un total de 22.400.000 unidades. Por el lado de X1, el segundo juego viene de una franquicia muy conocida, de la mano de Rockstars Games. Hablamos de Grand Theft Auto 5, vendiendo un total de 7.600.000 unidades. Y llegamos al codicioso puesto número 1, donde veremos cuál fue el juego más vendido en cada consola de actual generación. Vayan a buscar pochoclos, porque esto va a estar interesante. Por el lado de Playstation 4, tenemos a Grand Theft Auto 5, de la mano de Rockstar Games, vendiendo un total de 19.390.000 unidades. En cuanto a Switch, el juego más vendido es Mario Kart 8 Deluxe, vendiendo una suma total de 26.740.000 unidades. Y por último, el juego más vendido de X1 es PlayerUnknown's Battlegrounds. El popular juego enfocado al género Battle Royale, vendió un total de 8 millones de unidades. Y ahora llegamos al momento del análisis. Bah, más que un análisis, es una opinión personal del por qué estos juegos son los más vendidos de cada consola. Como pudimos ver, claramente Switch es la consola con mejores resultados en lo que respecta a ventas en juegos. Mientras que la Playstation 4 se ubicaría en un segundo lugar y la X1 quedaría en un tercer puesto. Para no hacernos un choclo, vamos a hablar por cada consola. Así que empecemos a hablar de las ventas de Switch, la consola vencedora en cuanto a juegos vendidos respecta. Como podemos apreciar, los 5 títulos más vendidos en la consola híbrida son exclusivos de Nintendo. Con esto, podemos suponer que, claramente, el público grueso en general de Switch se interesa mucho más por la exclusividad que te ofrece Nintendo en sus juegos que por los títulos de First Party o de compañías externas. También hay que aclarar que muchos títulos AAA de la generación actual no llegan a la consola. Ya que muchas compañías no quieren realizar lo que se denomina port o realizar una adaptación especial del juego para la consola. ¿Por qué? No se sabe exactamente, pero podría ser por estrategias de la misma Nintendo o mismo por decisión de las compañías externas. Ya que realizar una versión para otra consola que tiene características muy distintas al resto, requiere de tener que hacer básicamente una versión desde cero de un mismo juego y de manera exclusiva. Y como se imaginarán, eso cuesta mucho dinero y tal vez no todas las desarrolladoras quieran asumir un riesgo. Igualmente, en el catálogo de Switch hay bastantes juegos de First Parties. Pero igualmente, imaginemos que así porque así, mágicamente, saldrían todos los juegos AAA de las compañías externas para Switch. Yo creo que, igualmente, los juegos más vendidos seguirían siendo exclusivos de Nintendo. La respuesta ante esto es bastante fácil de deducir. Ya que Nintendo es una compañía muy antigua que tiene franquicias muy exitosas y que, obviamente, solamente las vas a poder jugar en Nintendo. Así que, salvo que uses emulador, básicamente, la mayoría de los usuarios de Switch se compran la consola principalmente para jugar estos títulos. No prestándole demasiada atención a los juegos de compañías externas. También, un detalle que quiero agregar es que, pese a que Switch, al ser una consola actual y muy popular y arrastre mucho público denominado casual, también tiene un grueso de jugadores fijos de Nintendo que siguen la compañía nipona desde hace mucho tiempo y son muy fieles a la hora de comprar los juegos. Y ahora, pasemos a hablar de PlayStation 4, quien se ubicó en segundo lugar en cuanto a mejores ventas de videojuegos respecta. Y acá podemos ver algo que llama muchísimo la atención, la cantidad de juegos vendidos. Si bien, las cifras que vemos son exuberantes y para nada son malas, al ser la consola más exitosa de la generación, superando las 112 millones de consolas vendidas a nivel mundial, y siendo una de las consolas más exitosas de la historia, ¿no les resulta raro los resultados de las ventas? Al menos, a mi parecer, en balance y en comparación con la Switch que lleva la mitad de consolas vendidas, los números considero que deberían ser aún mayores. Esto podría ser por dos cosas. Una, que en PlayStation tenés más variedad de títulos AAA de third parties o compañías externas, por lo tanto, las ventas se distribuyen más por cada juego, o que el grueso del público de la consola podría ser más casual. Y por si alguno ya se ofende con ese comentario, no se me enojen con este término, porque al ser una consola muy popular y de las más vendidas de la historia, estas cosas pasan. De hecho, también es algo que le pasó a la Wii, por ejemplo, en su día. Pero al menos, a mi punto de vista, lo más extraño es que uno automáticamente pensaría que grandes títulos como por ejemplo, God of War o el mismísimo Spider-Man, estarían tranquilamente en los primeros puestos si no es así. Y la verdad me lamento, ya que son grandes joyas. Y ojo, para nada es que vendieran mal, porque si hacemos un top 10 en vez de hacer un top 5, ahí sí estarían, pero las ventas no se equiparan con la cantidad de consolas vendidas. Y ojo al piojo, tampoco podemos esperar que vendan, no sé, las mismas cantidades que las consolas, pero para mí lo lógico, y siendo un exclusivo y títulos tan importantes de Sony, considero que deberían haber vendido al menos el doble. Pero los números hablan por sí solos, y en público grueso en PlayStation 4, claramente consume más los juegos de compañías externas más que los juegos exclusivos de Sony. Por supuesto, yo sé que estás pensando, ¿Uncharted 4 es exclusivo de Sony? ¿Vendió muy bien? Sí, por supuesto, pero volvemos al mismo punto de inicio. Con tantas consolas vendidas, deberían haber vendido muchos más, al menos a mi punto de vista. Y por último, vamos con X1. Claramente, sus ventas son mucho menores si las comparamos con Nintendo y Sony en cuanto a juegos hablamos. Pero acá hay un factor clave que es muy importante y fundamental que remarcar, la suscripción del Game Pass de Microsoft. Así es, pese a que la de X1 es la consola menos vendida de la generación, superando las 50 millones de unidades, los números en ventas de los juegos son bajos por la suscripción. Los usuarios de X1, en un gran porcentaje, consumen esta suscripción. Para los que no estén muy al tanto, esta suscripción es como un Netflix pero de videojuegos. Si tenés el Game Pass, básicamente no tenés la necesidad de comprar juegos, o al menos no tantos, ya que te dan muchísimos juegos gratuitos, y eso incluye los AAA exclusivos de Microsoft, tipo Halo o Sheer of Wars para darles un ejemplo. Yo creo que esto explicaría y cerraría con monio y todo, las bajas ventas comparadas con sus competidores. Ya que en sí, los consumidores no compran básicamente juegos, sino que la gran mayoría consume los juegos dentro del Game Pass. Que igualmente, ojo al piojo, los números tampoco es que sean malos, pero ustedes entendieron el punto. La verdad, la cifra de las ventas de los juegos, da bastante para analizar y para hablar. Así que me gustaría que en los comentarios, me digas que opinas vos respecto a este tema, ya que como les dije, esta únicamente es mi opinión y un análisis personal respecto a este tema. Pero por supuesto, las cifras son totalmente reales. Así que me gustaría que me digas, ¿Por qué crees que Nintendo, no siendo la consola más vendida, tiene una mayor cantidad de títulos vendidos en esta generación? ¿O por qué PlayStation 4, siendo el claro rey de la generación, no vende tanta cantidad de títulos, y en especial de sus exclusivos? Y también, si querés que las ventas de X1 se deben al Game Pass. Quiero que me dejes tus comentarios y armemos un debate totalmente sano, que eso es lo que más nos gusta en este canal. Y así gente, hemos llegado al final de este video. Un poco distinto a los que estamos haciendo. Pero la verdad, es un tema que lo tengo en la cabeza hace un tiempo y tenía muchas ganas de hacer un video al respecto. Así que, espero que les haya gustado. De ser así, no se olviden de dejar su like y suscribirse a nuestro canal para que les lleguen todas las notificaciones de cuando subimos un nuevo video. También, nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, que subimos contenido nuevo todas las semanas. Y bueno, por el momento no tengo más que contarles, pero quédense muy pero muy atentis, porque el próximo video está muy pero muy cerquita. Bye bye.